Conoce más de Nacho Ambriz en esta entrevista exclusiva desde sus inicios como futbolista hasta la época actual. En el año 93 se jugó la Copa América y también la Copa Oro. Fue la primera vez que México participó en la Copa América. ¿Qué recuerdos tiene previo a esa Copa América? Fueron recuerdos padres. La vaca me hace recordar mucho tiempo atrás. Era la primera participación en una Copa América. Por ahí no viajábamos, casi por ahí no viajábamos, pero al final viajábamos con la ilusión de representar a México y mostrarle al continente de América del Sur que México jugaba bien al fútbol, que teníamos una buena selección, que queríamos crecer en esa parte futbolística. Pero también me hace recordar al cuerpo técnico, a la integración de los jugadores, que para mí fue una mezcla de gente con bastante experiencia, con gente joven que queríamos ganarnos un hombre dentro del fútbol mexicano. ¿Cómo recuerdas el primer llamado a la selección que tuvo? Mi primer llamado fue justamente cuando llega el señor Menotti en 1992. Yo jugaba para Necaxa y ahí fue mi primer llamado. La verdad que como todo jugador que estamos en primera división o cuando tenemos la ilusión de jugar al fútbol, creemos que algún día vamos a poder llegar a la selección. Yo fui uno de los afortunados y la verdad que muy contento porque me encontré a un gran entrenador que me enseñó muchas cosas, que me hizo crecer mentalmente, que me hizo crecer futbolísticamente y después bueno, creo que con la llegada de Miguel a otro gran entrenador al que le debo mucho, me hizo crecer también otra vez como persona, me hizo crecer como jugador y eso bueno me permitió casi en lo que yo ni sabía que tuve la participación en 64 partidos en la selección nacional. 64 partidos y tuvo 5 goles. Muy poquitos pero... Sí, porque al final bueno, pues el contención siempre se llama de caos que es el que le da el equilibrio al equipo, es el que normalmente le da orden y pero bueno, al final también yo tenía una virtud que era pegarle de media distancia fuerte a la pelota y Miguel muchas veces me lo pedía que no nomás era defender sino que también me acercara para poder cuando los rivales cerraban mucho intentar a través del tiro de media distancia hacer daño y bueno, es cierto, fueron pocos goles pero creo que también fueron muy significativos para las eliminatorias. Vamos a pasar de Copa América a Copa Oro, precisamente para hablar que nos platique de ese gol que le metió Estados Unidos en la final del 93. Sí, es cierto, la verdad que son, digo, esa cualidad que tenía de pegarle fuerte a la pelota de media distancia y la recuerdo muy bien, una falta muy lejana y recuerdo que en ese momento Tony Meola, que era el arquero, no pone barrera, entonces a mí me sorprendió y es cierto que una barrera cuando te la ponen te da una referencia y yo al no ver referencia yo no me iba a animar a pegarle porque no tengo a quién tengo, cómo librar. Cuando él pone, decide poner dos hombres, a mí me ayuda porque ya me da una referencia para poder, para poderle pegar de esa forma que los brasileños llaman como que de tres dedos y que es esa comba que es hacia adentro y como se va acercando a la pelota se va abriendo y creo que también sorprendo a Tony Meola por la velocidad que lleva la pelota y fue un gran gol que son de los que de repente te acuerdas y cuando los ves ahí que te regalan un video pues bueno, te hacen recordar bonitas cosas ya que era la final de la Copa de Europa. Además de eso, en esa selección se encontraba Torrubiates, fue su compañero y tiempos después van a conocer como compañeros pero ahora en la dirección técnica del Club América. Sí, mira, independientemente de que fuimos compañeros de selección, Carlos y yo siempre hemos tenido una amistad fuera de lo que es la cancha, las veces que yo viajaba a Monterrey siempre se acercaba ahí al hotel para tomarnos un café, para seguir platicando de fútbol, siempre existía una posibilidad de que trabajáramos juntos y yo creo que al verlo trabajar aquí en América con la Sub-20 y que conoce muy bien a los jóvenes, para mí fue mucho más fácil acercarlo, volvernos a platicar, volver a invitarlo a que fuera parte de mi cuerpo técnico y tío, aparte de sus conocimientos que son muy buenos, que se asemejan mucho a lo que yo pienso futbolísticamente, eso que tengas alguien que ha trabajado aquí en casa, que conoces muy bien a los jóvenes, tanto 17 como 20, pues eso nos facilita las cosas para saber a qué jóvenes podemos subir al primer equipo y el día de mañana poder aparecer en todo el titular es para América. Que después fue compañero suyo en el Atlético de Madrid, ya en otra posición, ya no como jugador, sino como auxiliar técnico. Se da el llamado, estamos siendo, terminamos de pretemporada de Estados Unidos con Icaxa y la invitación de Javier a ser parte de su cuerpo técnico para la selección, no es nada fácil de la noche a la mañana decir, ya no juego más y ahora, pues ahora tengo que pensar en cómo ayudar a un entrenador, cómo ser su auxiliar y bueno, gracias a Dios y también gracias a Javier que me dio la posibilidad de irme a trabajar con él a Europa seis años, pues donde creo que realmente mi formación como entre otras veces es más en Europa que en México. Viajar a Europa como un cuerpo técnico le ha tocado vivir experiencias de romper paradigmas, ahorita está en el Club América y de entrada la afición debe de conocer de que se han roto paradigmas con éxito y este es como la dirección técnica el reto más fuerte y que también va a romper un paradigma al entrar al cuerpo técnico de la América. ¿Qué mensaje le daría a la afición? Mira, lo entiendo, la desconfianza siempre existe en el ser humano cuando no conoces o tienes ciertas referencias de que los resultados a lo mejor no me han acompañado, pero yo sí te puedo decir que ojalá la afición entienda que también el de haber estado en San Luis trabajar dos años ha sido a base de trabajo, de dedicación, de ese profesionalismo o el cariño que tanto le tengo al fútbol, llegar a Querétaro también y que durar dos años pues te vuelve a hacer trabajo, al final pues sí te les puedo asegurar a la afición, yo creo que aquí vengo, me contratan porque sé trabajar y es lo que le pido a la afición que me deje trabajar, que me deje intentar ser parte de esta historia de este club, vengo comprometidísimo, todos los días llego a las 8 de la mañana, si me tengo que ir a las 5 o 6 de la tarde, no temo en escatimar ese gran esfuerzo porque yo también tengo la ilusión de ser campeón y este equipo me lo ofrece, es el equipo que más títulos ha ganado, yo me quiero mover parte de esta historia y que por trabajo, por humildad y por dedicación, no va a parar, porque también sé que tengo un gran equipo de jugadores, de seres humanos, yo lo único que voy a intentar que el equipo, no intentar sino que el compromiso sea todos los días venirnos a divertir, entrenar para jugar bien y que lo vamos a plasmar dentro de la cancha, no tengo la menor duda. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias.